Cuanto más lejos estoy Aquellos besos Porque me acuerdo De todo tu amor Todo tu amor Cuanto más lejos estoy Más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy Te quiero más Porque te añoro Cuando estoy solo Porque te adoro Y te adoraré Te adoraré Yo, yo sin ti No puedo, no puedo vivir Yo, sin tu amor Prefiero, prefiero morir Cuanto más lejos estoy Más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy Te quiero más Porque me acuerdo De aquellos besos Porque me acuerdo De todo tu amor Todo tu amor No puedo, no puedo vivir